Nosotros, nosotros tenemos a Loba con gafas y así topando ellos tienen al pequeño patito. ¿Qué dices, Adrián? ¿Calla a su momento? Nos obliga a callarnos, te has visto que respeto hacia la humanidad, tiene esta mujer. Que es un meto, ¿eh? Ahora. Sí, ahora después. Ahora sí. Quiero que me haga cosita. Pero no con Andrea, joder. Lo siento, Andrea. Vete la llamada, Andrea, venga. Ya vamos aquí a media hora, más o menos. Que existemos a gusto los dos. 40 minutos, 40 minutos. Que son 10 minutos para calentar. ¿Y si lo veamos y ya nos vemos mañana? Hola chicos, un nuevo vídeo. A ver, Loba. Vamos a enseñar tu introducción, me encanta. Hola chicos, soy Loba. ¿Qué es Loba? Sí. Sí. Anda, una puta del sonido. Toma por puta. Toma ahí. Joder. No me está robando un minuto. No me roban ninguno, ¿eh? Si te calmes. Ahí sí que ha robado uno. Ahí sí. Venga, el pequeño patito. Hemos reventado al pequeño patito. Joder, que lento pega esta mierda, tío. A la velocidad del tocino, tío. ¿Qué es esa velocidad? Imagínate, ¿cómo corre un tocino? No correr. Pues eso. Correr, correrá, pero se tropieza. A un minitocino corriendo, tío. Un tocino con patito. Volaría. Joder, si el tocino no tuviera la pata y estaría con las piernas amputadas, pues sería un problema, ¿sabes? Si tuvieramos un cepillo. Pobrecío, pero ¿de qué estáis hablando, por favor? ¿De tocinos con piernas amputadas? ¿Qué pasa? Lo normal. Es la moda de conversación ahora mismo. No lo sabía todo. No tomamos por cruel anana en el martillo, joder. ¿Qué? ¿Has visto qué soport tienes? ¿Eh? No, tengo. Digo... ¡Hala, puto Dani! ¡No! Ha sido Dani que más hackeado la voz. Sí, ha sido yo. ¿Cómo lo sabías? ¿Desde cuándo tienes esos poderes? Es de que soy una gorda hacker. ¿Tú piensas lo mismo que yo? Más o menos. ¿Más o menos? Pero menos que más. No, no. Más que menos, joder. ¿Qué hablas, tío? ¡Qué coraje! He dado al flash 40.000 años antes, pero claro, como tengo 500 de ping, pues no se puede hacer, ¿no? Ya la pone excusas. Pero es mi partida. ¿Ya? Madre mía, como muera, como muera, voy a reportar a tu amigo, ¿eh, Mugi? Como muera, voy a reportar a tu puto amigo. ¿Qué ha pasado? Me ha morido, pero... ¿Qué ha pasado? ¡Reportado! Andrea, vete, 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 vete. ¡No puede, que no puede! ¡Fexy con 800! ¡La puta cabrera! ¿Sabes de por qué tenía uno de vida? A ver si me entienden, que lo estoy reventando. Con 500 de ping, yo estoy flipando. ¿Cómo es eso posible? ¿Puedo ser tan buena? No. Tú calla, cámara. Si eso se hubiera dicho, yo me hubiera dicho, ¡Oye! Madre mía, madre mía, madre mía, ¿eh? Si eso se hubiera dicho, yo me hubiera dicho, ¡Oye! Y se habría dado la llamada. Yo nunca me he ido de ninguna llamada. ¡No! ¡No! ¡Eva! Los minions se roban... Sí, sí, una Soraka, vamos. Sí, la mejor Soraka del mundo. El Nato mía a Soraka, y lo hace todo bien, solo te digo eso. Sí. De hecho, es la mejor Soraka que he visto en mi vida. Ah, y yo no, vale. No, es que el Nato mía a Soraka desde el principio del juego. Vale, vale. Ha subido los 30 niveles solo con Soraka. Me daba. ¿De qué? El Pou de mi padre, que suena por ahí. ¿En serio tu padre está jugando al Pou? Sí, está jugando al Pou y le ha dado pena, porque como mi hermano le va a formatear el móvil, pues se lo va a borrar. Y le da pena. El nivel de 70 y tantos. ¿Y le da pena qué? ¿Que muera el Pou? ¿En serio le da pena? Sí, sí. Dice alguien, dice alguien, ¿en serio hay que formatearla? Y dice sí. No sé. Es verdad. Ya, cuida que con la de internet, joder, Pou, no te mueras. Eras mi único amigo. Quiero teamfight, quiero dificultad, joder, esto es muy fácil. Es que hay bugs, es que hay muy básicos, ¿no? Ah, es que... Yo he dicho que quiero dificultad, no que haya bugs, ¿eh? O sea, ya no podemos entender los conceptos. Yo he dicho que era una broma. ¿No lo has dicho? No lo has dicho. No lo has dicho, mentirosa. Yo no he escuchado nada, ¿eh? Oye, escúchame. No, claro. Dos personas en esta llamada están grabando el juego. Y ninguno lo hemos oído. Es verdad. Minuto 19.50. Ahí está, a ver si se oye. ¿Qué es esto? Minuto 19.50 del puto juego. Te lo voy a robar, te lo voy a robar, te lo voy a robar. ¿Qué está pasando, compañero? ¿Qué tempo otra contra el ratón? Se quiere matar a mi, se quiere matar. ¡Madre mía! ¿Qué pepina se lo he metido? Se me ha pegado. Espera. A ver. Me, me, me. Hostia, hasta que me va a caer. Ponen dos watts y no se entra en nadie de que estoy ahí. Ah, no hay nadie. Son un ramen. No se traen a por mí. Ya sé que no me van a venir. Ya ha rajeado, hombre. Que se me ha caído, te he dicho. Que no sé. ¡Pim, pam y pum! ¡Pim y pum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Va a comer! Mira, mira. Dani, se atreve a mi jugador. Venga, pido tu jugada. ¡Ehhh! Toma. Toma, por el culo. Toma, por el culo. Toma, por el culo. Toma, por el culo. Voy a enterrar este nexo. ¿Qué, qué? Aquí no lo matan. ¡Madre mía! No. Nadie es dragón, nadie. ¡Eth is Yorick! ¡Eth is Yorick! ¡Eth is Yorick! Ya lo he dicho. ¿Qué pueden parar a un Yorick? ¿Cómo es que sí? Ilusos. ¡Eth is Yorick! ¡Eth is Yorick! Gracias por ver el video.